Quiero saludarlos a todos, a ustedes señores obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos y fieles laicos que se unirán en este rato de oración que queremos hacer en víspera de iniciar la cuaresma que nos conduce a la celebración del misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor, la Pascua. De este año cristiano, de este nuevo año que el Señor nos ha dado. Quiero agradecer a todos los que también ofrecieron su oración cuando yo estuve enfermo y hoy me uno a cada uno de los enfermos para orar con él, desde él y en compañía de los que los sirven, de sus familias que esperan su recuperación y también traer a la memoria a los seres queridos difuntos y pedirle al Señor consuele a quienes han tenido también especial dificultad para procesar sus duelos. El Salmo 30 nos dice, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Señor, recibe en esta tarde la oración que te hacemos con toda nuestra fe, con una profunda esperanza, llenos de solidaridad con todos los que sufren, por ellos, por los enfermos que ahora sienten en su cuerpo los dolores, el calor de la fiebre, la lejanía de sus seres queridos, las penas que llevan en su corazón. En tus manos están los azares de cada uno de estos hermanos. No puede haber mejores manos para acoger esta súplica que realizamos por todos y cada uno de ellos. bendice Señor a quienes los atienden, los médicos, todo el personal de salud, todos los que de una u otra forma colaboran para atender a todos nuestros enfermos, tanto de la pandemia como también de otras enfermedades que padecen y están en nuestras clínicas y en los hospitales de todos nuestros municipios y ciudades. A ellos, Señor, bendícelos, fortalécelos, protégelos. Sus sonrisas, su voz de ánimo, su caricia en las manos del enfermo, su voz de esperanza de que mañana será mejor que hoy, son también una medicina. Ayuda, Señor, a todos los que prestan este amoroso servicio a sus hermanos. Acompaña a las familias que ahora tienen a sus seres queridos en las clínicas y hospitales. Tú sabes mejor que nadie el dolor de todos ellos. Recoge con tus manos amorosas sus lágrimas y llénalos también de fortaleza, de esperanza que un día tú mismo puedas permitir verlos regresando a casa. Y acoge en tu casa de Padre amoroso a los que ya partieron de entre nosotros. Tú eres el Señor de la vida. Tú eres el Padre al que no se le mueren los hijos. Por eso, a ellos acógelos y a los que lloran como un único lenguaje para expresar su amor a sus seres queridos. También a ellos con tu ternura, consuélalos, anímalos, fortalécelos, hasta que todos podamos encontrarnos contigo y verte cara a cara en tu casa. Que esta tarde, Señor, las puertas de tu corazón, las manos tuyas amorosas se abran para recoger nuestras plegarias y para que desde esas manos tú derrames sobre cada uno lo que más necesita, el consuelo que más espera, la salud de la que también espera poder gozar a todos, Señor. Tú sabes que es lo mejor para cada uno que de esas manos amorosas desciendan tus dones de nuevo para todos en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.